Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Ejercicios Mesa. Hoy traigo un juego para practicar la memoria y la retentiva visual, la memoria a simple vista. Es un juego que consiste básicamente en unas banderas que irán apareciendo en este tablero durante un momento, durante un instante y luego tendrás que escribir cuántas banderas rojas, amarillas y verdes has visto. Vamos a jugar una partida para que veáis cómo funciona esto. En primer lugar se puede elegir un tiempo, un tiempo que puede ser rápido o corto, que es la cantidad de tiempo que están las banderas visibles, yo voy a dejarlo en un segundo y luego hay que indicar cuántos colores quieres que se muestren, cuántos colores pueden tener las banderas. He puesto tres, voy a elegir por ejemplo, tres, voy a poner tres colores. Bueno pues se le da a nueva partida y ahora ya se trata de hacer clic en este botón, cuando le das clic en este botón aparece ahí una bandera, ¿veis viste? Ha aparecido una bandera de color amarillo. Bueno pues si lo has visto escribes aquí un 1 en la casilla de amarillas, le das a OK y correcto. Es acertado, bien, ya tengo un punto, ¿veis? Bueno pues voy a darle otra vez al botón mostrar banderas. Cuatro, han salido cuatro, cuatro banderas amarillas. Bueno pues pongo aquí un 4, le doy a OK y ya tengo dos puntos. Y seguimos, voy a darle otra vez, mostrar banderas. Bueno han sido tres banderas rojas y dos verdes. Así que pongo tres en rojo, dos en verdes y le doy a OK y sigo acertando. A medida que vas acertando se va, el juego va siendo cada vez más difícil, la dificultad va subiendo. Aparecen más banderas, el tiempo se mantiene igual. Bien, voy a darle a mostrar banderas, a ver, uf, ¿cuántas han sido? Cuatro rojas no me parece, creo que he visto dos verdes y una amarilla, no estoy seguro. Voy a darle OK, pues sí, correcto, muy bien. Bueno, pues sigo para adelante, cuatro puntos, venga, uno más y bueno, no sé cuántas han sido ahora. Voy a poner una roja, tengo que ser tres amarillas y dos verdes. Le doy a OK, bueno. Llega un momento en que fallas, en este caso he fallado, la puntuación ha sido cuatro y él te muestra las últimas banderas que ha puesto para que compruebes dónde has fallado. Pues bien, he puesto una roja, he acertado, tres amarillas, pero eran cuatro, pues casi, casi, casi lo hago, ¿no? Pues mi puntuación ha sido cuatro. Bueno, y ahora ya lo que podría hacer es elegir el tiempo otra vez, puedo elegir un tiempo, por ejemplo, mucho más corto, 0.25, por ejemplo, y voy a elegir, por ejemplo, un color y le voy a dar a nueva partida. Y entonces cuando le doy a mostrar banderas, ¿veis? La bandera aparece muy rápido porque he puesto un tiempo muy corto. Ha sido una bandera roja, OK, le voy a dar a mostrar banderas, han sido dos. Bueno, voy a equivocarme a propósito, voy a poner cinco y nada, me da un fallo aquí, ¿veis? Bueno, puedo poner un tiempo más largo, puedo poner un tiempo, por ejemplo, de cuatro segundos. Voy a dar a nueva partida, mostrar banderas, y esto se va a quedar en pantalla cuatro segundos. Al principio es muy fácil, claro, pero a medida que van saliendo más banderas, llega un momento en que pueden salir aquí fácilmente 30 banderas, y si has elegido varios colores, pues pueden salir de varios colores. Entonces la dificultad aumenta. Bueno, pues este sería el juego, este sería el juego, voy a poner aquí cinco, perdón, cinco, OK, vale, fallo. Bueno, este sería el juego, como digo, lo tenéis disponible en la descripción del vídeo, por si queréis simplemente descargaroslo y jugar simplemente, si queréis simplemente hacer eso, podéis descargaroslo y jugar o ponerse, si sois profesores se lo podéis poner a vuestros alumnos para que practiquen lo que es la retentiva o la memoria. Y a continuación lo que voy a hacer en este vídeo es enseñar cómo he programado el juego. Este juego está programado con Visual Basic para aplicaciones, así que lo que voy a hacer es programar el juego desde el principio para todo aquel que tenga interés en ver cómo se puede programar algo así dentro del Visual Basic para aplicaciones en el Excel. Gracias por ver el video.